Hacerlo para que me vuelvan a invitar Bueno, da gloria a Dios en esta hora Aleluya, gloria a Dios Hermanos amados, cobertura ministerial Le dice, envuélvete la cobertura La cobertura es importante Porque nos hace visibles delante de Dios Y nos hace invisibles delante del enemigo Es estratégico, amén Miren hermano, que Dios ha quitado las cadenas Le da luz, se desciñe las sandalias El cinto, la cobertura Pero hermanos queridos, eso permite que atraviese Cuatro grupos de oposición ¿Por qué? Por la cobertura Hermanos queridos, sin la cobertura Los guardias lo miran Lo detienen ¿Qué hace el Señor? El Señor no quita los grupos de oposición No los quita Siguen ahí Pero nos hace invisibles ante esos grupos de adversidad ¿Qué grupo de adversidad te ha tocado a ti? Hermanos no lo sé Pero algo va a suceder O Dios nos hace invisibles O Dios nos hace ciegos a ellos No sé Pero los vamos a atravesar Vamos a pasar del otro lado Vamos a pasar al lado de la bendición Vamos a pasarlo ¿Cuánto lo creen? Hermanos queridos ¿Oposición? Si la hay ¿Adversidad? Si la hay Y cada uno de nosotros tenemos que ir ubicando Cuáles son esos grupos de oposición A veces está en nosotros mismos Tenemos temores Hermanos ya el Señor rompió las cadenas Y el Señor nos dio luz Pero tenemos el miedo De invertir Y si invierto y si no da Y si se entran los ladrones Y si me asaltan Santo Dios Tenemos temores En nosotros De la competencia De tanta Tú tienes que ir ubicando Cuáles son esos grupos de oposición Pero sí quiero decirte hermanos De que Pedro Cuando está bajo esa cobertura Hermano logra atravesar Esos grupos de oposición ¿Qué te ha detenido? ¿Tienes luz? ¿Tienes la luz de la revelación de Dios? ¿La tienes? El Señor ya rompió las cadenas Y claro que ya la rompió Pero ¿Qué es lo que te ha detenido? No lo sé Hermanos los economistas Nos hablan de que el año entrante Difícil La misma situación Va poniéndonos Adversidades y grupos Pero pasaremos de esos grupos Seremos invisibles Los atravesaremos ¿Cuántos lo creen así? Dile a la persona Que está cerca de ti No temas Vamos a vencer Toda oposición del diablo Vamos a vencer La oposición del mundo Vamos a vencer La oposición de la carne Vamos a vencer La oposición De nosotros mismos ¿Cuántos dan gloria a Dios En esta hora? ¿Cuántos dan gloria a Dios En esta hora? ¿Cuántos dan un grito De júbilo? ¡Aleluya! Hermanos amados Miren Los cuatro grupos de adversidad Se quedan ahí Y ahora resulta Que llegan a la puerta De la cárcel Ustedes han ido a la cárcel Visitan el preventivo ¿Cómo son esas puertas De la cárcel? Con guardias Cerrojos Candados Torre de vigilancia Mallas eléctricas No es fácil Hermanos amados Pero dice que esa puerta Se abrió por sí sola Hermanos a veces hablamos A veces predicamos Y a veces profetizamos Yo quiero profetizar Sobre la iglesia Sobre tu vida Sobre tu casa Y declarar En el nombre de Jesús Que hay puertas Que se nos abren Puertas de bendición Puertas de negocios Puertas de salvación Puertas de viajes Puertas de oportunidades Puertas abiertas Para nosotros ¿Cuántas las reciben? Levanta tus manos Y repite conmigo Yo paso esa puerta De bendición Porque la puerta Que Dios me abre Nadie la cierra Yo atravieso Puertas de bendición De trabajo De empleos De negocios De viajes De recursos financieros De salud De salvación Para mí Para toda mi casa Yo atravieso Puertas que se me abren Por sí solas Las atravieso Están abiertas Para mí Están abiertas Para la iglesia Están abiertas Para la casa Están abiertas Y nadie 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 Las puede cerrar Aleluya 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 Gloria a Jesús Gloria a Jesús Puertas abiertas Que la crisis Usted no le crea A la crisis Usted no le crea A los periódicos Usted crea A la palabra Usted crea A los profetas Si Que creamos De los profetas Y que dice Seremos prosperados Usted Y como Usted que espera Del año entrante Puertas abiertas Y quien mira Que le dice Nada de crisis Nada de adversidad Puertas abiertas Es lo que Dios Habla para tu iglesia Puertas abiertas Para tu casa Hermanos queridos Pedro No entiende Que está pasando Mira hermano Él piensa Que es un sueño Él piensa Que es una visión No, no, no No le cae El 20 Dicen en México Hasta que atraviesa La puerta Me cayó El 20 Ahora entiendo Hermanos queridos Que te quiero decir Con esto Vienen Hola de bendición Para ti Hola de bendición Hola de bendición ¿Cuándo la reciben? Hola de bendición 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 Pero tenemos que estar Listos Preparados Para agarrarlas Abusados Con las bendiciones Amén Dile al que está cerca De ti Abusado Con tu bendición Abusados Pedro Hasta en ese momento Es que Él no logra Comprender hermanos Que ángeles Que se le rompen Las cadenas Que tiene luz Que camina Y nadie lo detiene Que se le abre La puerta Nadie te podrá Detener hermanos Santo Dios Nadie te podrá Detener hermanos Aleluya Hermanos queridos Pedro no entendía Por qué tanta bendición A María se le aparece Un ángel Y le dice Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Estuvo bien Y María No entendía Pero mire Decía Quién soy yo Decía ella Pero dice la palabra Que lo atesoraba En su corazón Hay una diferencia A Zacarías le habla El ángel Pero él dudó ¿Qué le pasó? Se quedó Mudo Hermanos Queridos Atesora esto En tu corazón Puertas abiertas Bendición Tras bendición Olas de poder Olas de promoción Para tu vida Créelo Atesóralo No dudes Hermanos Se cumplirá En nosotros Se cumplirá En nosotros Hermanos Hasta en ese momento Pedro vuelve En sí Dice Ahora entiendo No tienes que esperar Hermanos Tanto Para entender Que Dios Nos ama Dile al que está Cerca de ti Entiende que Dios Te ama Entiende que Él es soberano Entiende que Su favor Está con nosotros Entiende que Su misericordia Es nueva Cada mañana Entiende que Él extenderá Su favor Para nuestra Casa Esa